La etapa de clasificación inicia aquí cerca de la Peña de Bernal. Durante casi 10 kilómetros los pilotos probarán sus motores. En un tramo de la carretera Bernal-Jalpan de Serra en el estado de Querétaro. Esto es lo que se conoce como el tramo de calentamiento o warm up. Luego, después de 8 kilómetros de tránsito, estarán llegando a San Pablo Tolimán, donde inician los casi 9 kilómetros del tramo de velocidad para la clasificación, donde buscarán sus mejores tiempos que les dará el orden de salida para el día de mañana, que es el primer día de competencia. Después, 7 días por delante, sigan esta transmisión especial de la Carrera Panamericana edición 2016. Y así inicia la etapa de clasificación con este Buick Centurión y como piloto Jorge Seman y su navegante Jorge Amezquita, buscando el mejor tiempo en este recorrido de 8.8 kilómetros, lleno de curvas para terminar en esta recta, donde pasan cerca de los 200 kilómetros por hora. A bordo de este Studebaker, Carlos Anaya y Gabriel Marín, tres veces campeones de la carrera, buscarán colocarse en los primeros lugares. Cada equipo busca estratégicamente colocarse en los primeros, aunque no necesariamente en el primero por cuestión de estrategia. Ya veremos. Carlos es un viejo lobo de mar o, mejor dicho, un colmulludo de las carreteras y sabe muy bien lo que está haciendo. Y aquí, en otro Studebaker, uno de los favoritos para ganar, campeón del año pasado, Emilio Velázquez, con su muy experimentado copiloto Javier Marín. Más de 600 caballos de fuerza, llantas especiales para cada etapa, todo el apoyo de México. Emilio ha luchado por ser campeón desde hace muchos años y en el 2015 lo consiguió. Y este carrito blanco con negro con el número 115 pertenece a la pareja Damirón, que el año pasado se quedó a menos de 30 segundos del campeón, penalizados por un error de Laura, la navegante. Esperemos que no haya errores este año y puedan darle batalla limpia a los favoritos. Y con el número 122, una de las navegantes más experimentadas del mundo, Angélica Fuentes, y su tremendo piloto también, tres veces campeón de la Panamericana, Gabriel Pérez. Lo tienen todo. Esperemos que la suerte, la vista, la experiencia y el cansancio y los miles de factores que se entremezclan en este evento les puedan dar la victoria este año. Y así Douglas Mockett y Manuel Lulis, también favoritos y todas las categorías de vehículos más pequeños estarán peleando el podio día a día y con siete días más. Veremos pasar a 11 minis de una categoría de exhibición con pilotos de la talla de Benito Guerra, Mustangs, Mercedes, Porsches, BMWs, Camaros y hasta un bocho hermoso de una pareja sensacional, Adiel Gamboa y Marta Tapia. Hay 3200 kilómetros por delante, siete ciudades, montañas, valles, desierto, curvas, subidas, bajadas, servicios, emoción, adrenalina y mucho, mucho más en la carrera Panamericana. Francia, México, Estados Unidos, Siza, Canadá, Alemania, Ecuador, Holanda, Cuba, más de 70 corredores y las diversas con los 10 mil modelos de auto, peso, tamaño de motor, distancia entre ejes, año de construcción y muchos otros factores que se han establecido para darle a esta gran carrera una visión mágica dentro del automovilismo. Aunque solo se puede ganar la carrera sobre un auto del año 50 al 54 bajo ciertos parámetros, cada categoría compite con rivales bajo las mismas condiciones. Los pilotos y navegantes pueden según su experiencia, capacidades e interés manejar autos que van desde un Mercedes clásico hasta un Studebaker modificado. Un evento único y maravilloso. ¡Suscríbete al canal! Y es que el prestigio de esta carrera a nivel internacional estoy segura pondrá muy en alto el nombre de Querétaro y será el centro de atención de los numerosos aficionados del deporte motor de todo el mundo. Agradezco a nombre del secretario Hugo Burgos García la voluntad de todos los que hicieron posible que la carrera panamericana esté de nuevo en Querétaro. ¿Cómo les fue el día de hoy? Maravilloso. Fantástico. Excelente. Muy bien, muy bien. Y así inició la edición 2016 en los arcos del acueducto de Querétaro. Lalo León, organizador de esta carrera desde hace 29 años, habla en el arco de salida. Nuestro piloto del auto insignia es el internacionalmente piloto sueco invitado por nosotros Josefán Johansson, un piloto de Fórmula 1, el que inauguró el autódromo de Fórmula 1 en la segunda etapa. No se ha encantado de volver a participar en la Panamericana después de seis años. Querétaro siempre amable, siempre cordial con los Panamericanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!